¡Lewandowski la tiene! ¡Si lo clama, lo gana! ¡Gol! ¡Lewandowski! ¡Cabra el marcador! Yo creo que esta acción por encima no hubiese sido posible si no hubiera ido a presionar allá donde estuvieron muy arriba y esto le permitió recuperar y conseguir el gol Diago Aspas lo dejó en el camino ¡Se le abre un espacio! ¡Lo tiene! ¡Der Stegen fascinante! ¡Lewandowski para mandarle al fondo! ¡Bedri! ¡Insalvado el balón! ¡Es elogiable como este equipo aún perdiendo siguen tranquilos concentrados buscando la ocasión ideal termina el peligro con la intervención del guardameta ¡A descansar a la banda! ¡Hay cambio en el Barça! ¡Y el 5! ¡Señor de Busquets! ¡Le sustituirá con el 19! ¡Deja ir a más la pelota! ¡Iago Aspas! ¡Pegale, pegale, pegale! ¡Gol! ¡Igualaron el partido! ¡Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador marcando muy cerquita el arco pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular! ¡Ahora tiene la pelota! ¡Y ahora viene lo bueno! ¡Y si se aguanta un poco, pregunto nada más! ¡Levanta la bandera! ¡Se vienen suplentes en el Barcelona! ¡Con el 7! ¡Dendelé! ¡Entregan su lugar! ¡Con el 22! ¡Levandowski la tiene! ¡Increíble como resiste el rival! ¡Buena respuesta de los huentes! ¡Qué lenta atracción que tienen ahora para definirlo desde el tiro de esquina! ¡El córner que llega al área! ¡El arquero que termina sacando la pelota muy complicada! ¡Encima los iba a poner uno abajo con el poco tiempo que queda! ¡Se viene el tiro de esquina al área! ¡Así llegamos al final del tiempo regular! ¡90 minutos y el partido empatado!